La reina Victoria de Inglaterra es mundialmente conocida, también es conocida como la abuela de Europa. Esto debido a que todos sus descendientes han estado presentes en las diferentes monarquías de Europa, aunque estos no han alcanzado el renombre de esta legendaria soberana. Hoy les queremos hablar sobre una de sus nietas, Isabel de Hesse Dornstadt. Isabel nació en Dornstadt el 1 de noviembre del año 1864 y fue la mayor de las hijas del matrimonio formado por el gran duque Luis IV de Hesse de Alemania y la princesa Alicia del Reino Unido, hija de la todopoderosa reina Victoria de Inglaterra. La madre de Isabel, la princesa Alicia, moriría durante la epidemia de difteria que hizo estragos en el continente europeo en el año 1878 y por ser ella la mayor de los hermanos, tuvo que quedarse a cargo de estos. Y por este motivo, fue precisamente su abuela la reina quien veló por los intereses de la joven. Isabel era llamada familiarmente Ela y se distinguía por su gran belleza y elegancia, talento musical y buen gusto al vestir. El kaiser Guillermo II de Prusia, su primo, hijo de su tía Victoria, estuvo muy enamorado de Isabel y trató de conquistarla por todos los medios, intentando incluso componer poesía, pero todo sin éxito. El rechazo de Isabel se debió principalmente a los modales bruscos y poco atinados del entonces príncipe de Prusia. Finalmente, fue pretendida por el gran duque Sergio Romanov, hijo del zar Alejandro II de Rusia, el libertador de los siervos, y hermano de Alejandro III. Al principio, su abuela la reina Victoria no vio con buenos ojos su relación con el gran duque. Era de todos conocida la rusofobia de la soberana. Sin embargo, terminaría dando su consentimiento. El duque era apuesto, inmensamente rico y con una posición muy reconocida en la corte rusa. El enlace se celebró el 15 de junio del año 1884 en el Palacio de Invierno de San Petersburgo y fue todo lo fastuoso que se podía esperar de un miembro destacado de los Romanov. Isabel había sido educada en el protestantismo y se convirtió y se bautizó en la iglesia ortodoxa rusa en el año 1891. Al respecto, le explicaría esa decisión a su padre en la carta del 1 de enero de aquel año, en la cual decía Todo el tiempo yo pensaba y leía y oraba a Dios que me indicara el camino justo y llegué a la conclusión que solo en esa religión puedo encontrar toda la fe verdadera y la fuerza que se debe tener para ser una buena cristiana. En adelante, sería conocida como Isabel Fyodorovna. Fue considerada la mujer mejor vestida de su tiempo. Viajera incansable, mantuvo un trato muy cercano tanto con sus familiares ingleses como alemanes. Su esposo, Sergio, sería nombrado gobernador de Moscú, por lo cual durante varios años estuvieron viviendo en el Kremlin. El matrimonio no tuvo hijos, pero fue una pareja armoniosa y respetada entre las élites de su tiempo. Sin embargo, la situación de Rusia no era fácil. En 1905, la derrota en la guerra ruso-japonesa provocaba disturbios y alteraciones del orden público en una sociedad sumida en la pobreza. El gran duque, Sergio Romanov, fue asesinado. El 17 de febrero de 1905, en un atentado terrorista con una bomba lanzada contra su carruaje, que lo despedazó, en las afueras del Kremlin de Moscú. Y a partir de ese momento, Isabel Fyodorovna decidió abandonar sus responsabilidades regias para adentrarse en el mundo de los humildes y necesitados, y se consagró a la fe. Fundó la orden religiosa de Marta y María, que se dedicaría a atender a niños abandonados, ancianos y otros sectores en situación de pobreza y abandono. Sin embargo, la desastrosa participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial y, sobre todo, el estallido de la Revolución Bolchevique de 1917, condicionaron su destino. Los revolucionarios no olvidarían las raíces de Isabel Fyodorovna, como una Romanov, y ordenaron su detención. Y fue deportada a Moscú, a Ecaterimburgo y, de ahí, a la Payef. El kaiser Guillermo II intentaría por todos los medios sacarla del país, pero no logró tener éxito. Retenida junto a varios miembros de la familia del zar, fueron trasladados a una mina. Ya en el lugar, se dirigieron a las mujeres, entre ellas a la duquesa Isabel, diciéndoles que serían trasladados a un lugar más seguro. Les vendaron los ojos y les ataron las manos, y los obligaron a caminar con los ojos vendados sobre tablas situadas en la boca de la mina. Fueron golpeados hasta caer vivos en los pozos, y cuando todavía se escuchaban los gritos de dolor, los criminales lanzaron sobre ellos varios explosivos que provocaron el derrumbe en la mina. Campesinos del lugar, testigos de la masacre, aseguraron que en el silencio de la noche todavía se escuchaban las oraciones de los mártires. Su muerte tuvo lugar el 18 de julio de 1918. Once semanas después de la masacre, soldados del ejército blanco, compuesto por legalistas fieles seguidores del zar, llegaron a la zona y encontraron los cuerpos. Los restos de Isabel Fyodorovna fueron trasladados primero a China, a Egipto y después a Israel. En el año 1981, fue canonizada por la iglesia ortodoxa, como Santa Mártir y Elizabeta Fyodorovna, y está enterrada en la iglesia de Santa María Magdalena de Jerusalén. Muchos años después, Boris Yeltsin, quien fuera presidente de Rusia entre los años 1991 a 1999, escribiría en sus memorias. Tarde o temprano nos avergonzaremos de esta barbarie. Lo clasificó como una de las páginas más vergonzosas de la historia rusa, refiriéndose a estas muertes y la de los zares de Rusia, Alejandra Fyodorovna, hermana de Isabel y Nicolás II y su familia, que fueron asesinados unas horas antes ese mismo día. Y hemos llegado al final. Gracias a todos por ver el video. Si les ha gustado, déjenme su like. Y si está de paso por nuestro canal y no se ha suscrito, lo invito a hacerlo. Y sobre todo, activar las notificaciones, para que se enteren de los nuevos videos del canal. Compartan el video con otros amantes de la historia. Espero que nos encontremos en un nuevo video para juntos seguir aprendiendo historia. Chao.